En junio, tras quedar subcampeonas de la Liga Provincial, el equipo alevín femenino del Club Balomano Coim se imponía en la Copa Delegación de Málaga. Un gran logro sin duda para este joven equipo que comenzó a configurarse hace apenas tres años en categoría Benjamín y que en tan solo un año de competición oficial ya ha conseguido su primer triunfo. Coim también acogía en este mes de junio otra competición, Eternal Running, una gymkana deportiva internacional con pruebas tan divertidas como exigentes. La prueba reunió en el entorno de los Llanos de Nacimiento a unos 2.500 corredores que procedían de diferentes puntos de la geografía andaluza. Coim se suma así a las ciudades incluidas en la gira mundial de Eternal Running, albergando un evento deportivo de primer nivel y demostrando la capacidad del municipio para acoger y organizar este tipo de competiciones. La parada de caballos sementales del Centro Militar de Cría Caballar de Jerez del Ejército Español concluía su servicio en Coim también a comienzos de este mes. Los responsables de la remonta manifestaron buenos datos en cuanto a la inseminación de yeguas con un total de 117 realizadas, bien de forma presencial o mediante el envío de dosis. Desde Coim se presta este servicio a toda la provincia y a distintos puntos de Andalucía y del territorio español. En junio el Ayuntamiento abrió el plazo de solicitud de ayudas al comercio local, una convocatoria pionera que constaba de dos líneas de subvenciones, una de ellas es la de fomento del comercio a través de la cual se otorgaba hasta un 25% del coste de las obras de pequeñas y medianas empresas. La segunda línea contemplaba una subvención de hasta 4.000 euros de bonificación a la contratación de un empleado. También durante este mes cuatro alumnas de secundaria del Instituto Licinio de la Fuente conseguían el segundo premio en el concurso nacional de ciencias energéticas de la Asociación de la Industria Eléctrica, UNESA. En este concurso se plantean una batería de preguntas de diferentes tipologías relacionadas con contenidos sobre la energía eléctrica. Más de 600 grupos de toda España se presentaron y, como decimos, cuatro alumnas del Licinio de la Fuente consiguieron ese meritorio segundo puesto. Como cada año, Coín celebraba la Romería de la Virgen de la Fuensanta, un peregrinaje que arrancaba el sábado por la mañana con cientos de personas en las calles, preparando para celebrar la fiesta en honor a la patrona de Coín. Una vez que los romeros llegaron a la ermita, se sumergieron en la fiesta en una jornada de convivencia entre amigos y familiares. Ya en la mañana del domingo se eligió a la carreta que por la tarde se iba a encargar de trasladar a la Virgen al pueblo y la patrona llegó por la noche, arrobada como siempre por los romeros hasta la iglesia de San Juan. También fue en este mes, cuando se acercaba el verano, cuando los éxitos deportivos de alto nivel competitivo llegaban al Club Natación Coín, tras su participación en el Campeonato Máster de Andalucía, en el que sus nadadores obtuvieron un oro, cinco platas y tres bronces. El club también estuvo representado en las categorías Benjamín y Alevín del circuito provincial, en el que lograron dos bronces, 50 mariposa y 50 libre, y un bronce en 50 braza. El club también había conseguido este año marcas para los campeonatos de Andalucía infantil y absoluto, así que cerraba la temporada de una forma brillante. Y premios también para las letras. Laura González, alumna de secundaria del Instituto Licinio de la Fuente, fue la galardonada en el quinto certamen literario escolar Mi Libro Preferido, que organizan las fundaciones Cajasol y José Manuel Lara. En este concurso autonómico, al que se presentaron nada menos que 620 relatos, se eligen las tres mejores obras por provincia, y la joven coineña conquistó al jurado por su visión del libro La Bibliotecaria de Oswich, basado en una historia real. A finales de mes anunciaba que Coín tendría por primera vez un plan municipal de la vivienda y del suelo. El ayuntamiento elaboraba por vez primera un documento para analizar las necesidades de la localidad en este ámbito y tomar las medidas necesarias durante los próximos años para cubrir esas carencias. El plan incluye un apartado especial para la mejora del centro urbano con ayudas a la rehabilitación de viviendas en mal estado. El municipio también comenzó a celebrar a finales de junio las primeras jornadas gastronómicas con la participación de 20 establecimientos en los que se podían degustar sus propuestas culinarias durante todo un mes. Platos tradicionales y propuestas innovadoras con una denominación común, los productos locales. Y otro triunfador que nos dejó el mes de junio, ya habituados a sus éxitos pero no por ello menos celebrados, Carmelo Urbano conseguía en Castellón el segundo puesto a sólo 12 puntos del primero en el Campeonato de España de ciclismo en carretera en la categoría sub-23. En total disputaron la prueba 132 corredores de toda España a lo largo de 161 kilómetros de recorrido con un perfil muy exigente y con 3.400 metros de desnivel acumulado. Ese triunfo de Carmelo fue toda una hazaña después de conseguir el Campeonato de Andalucía también durante este año.